Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Esto es Naira en Español, presentado por Naira Betts. Primera carrera, Made in Special, Wait. Por fuera de un viaje, Foxy Cara ha pasado el primer puesto. Eastern Stars se resiste por dentro. Se van cabeza a cabeza, pero Foxy Cara con Eric Cancel es superior a la agrupación. Toma ventaja de dos, tres cuerpos y se va a llevar una fácil victoria. El segundo es fácil para Eastern Stars. Les ganó Foxy Cara con el de Puerto Rico. Eric Cancel, el segundo es para Eastern Stars, el tercero. Segunda carrera, Alavance. Entran en la recta final a Maretti. Completamente en las manos entró solo a la recta final. El segundo es para Kieran Sapil. A Maretti, la de Billy Mott, está sobrado de agrupación. Son seis cuerpos que tiene de diferencia sobre Keith. Las Locke atropella un poco tarde. Ganó fácilmente a Maretti por dos cuerpos de diferencia. Con el panameño, José Lescano. Keith Laplau de arriba en el segundo. Tercera carrera, Made in Special, Wait. Maretti, entran en la recta final completamente sola, Patricia Ann. La de Carlos Martín con José Antonio Gómez. No puede perder Josh Musick. A tres cuerpos atropella para el segundo. Pero no hay nada que hacer. El triunfo está asegurado. Patricia Ann se lleva la victoria. Josh Musick de cuerpo y medio arriba en el segundo. Victoria para el mexicano José Antonio Gómez. Con la del Blue Double Racing. Cuarta carrera, Starter, Allowance. Ha pasado por fuera la entrada de la recta final. Seeking Unity insiste desde el segundo. En el tercero atropella con fuerza por fuera. Magical Waze hace lo propio Provenhoe desde el cuarto. Domina Norad. Norad al frente. Un cuerpo sobre Seeking Unity. Y Magical Waze se sigue acercando. Magical Sway. La de Rudy Rodríguez. Ha pasado a llevarse la victoria. Provenhoe da un cuerpo en el segundo. Norad arribó en el tercero. El cuarto es para Seeking Unity. Les gana. Quinta carrera. Claiming por $16,000. Ha pasado claramente por fuera la entrada de la recta final. With the Style. Con Eric Cancel. Toma ventaja al frente de un cuerpo. Divine Cross queda en el segundo. El tercero bastante lejos. Es para Cinderella's Cos. Tiene el triunfo asegurado. With the Lord Style. Con el Nene Cancel. Segundo triunfo en la tarde. Ganó a Wizard of Style. El segundo. Es para Divine Cross. Cinderella's Cos. Arriba en el tercero. Fácil triunfo. Para el de Puerto Rico. Eric Cancel. Que consigue su segundo triunfo en la tarde. Sexta carrera. Made in Special. Wait. Entran en la recta final. Comienza a tomar ventaja de True Lady. La de Christophe Clement con Dylan Davis. Toma un cuerpo. Ariana Ray desde el segundo. Trata de acortar la distancia. Pero de True Lady. Toma ventaja nuevamente. Y no puede perder. Ariana Ray no puede acortar la distancia. Les gana fácilmente. The True Lady. Con Dylan Davis. La sexta carrera en Acuedo. Ariana Ray arriba en el segundo. Séptima carrera a Lavas. Entran en la recta final. Grey Wing y Rolling Dodd. Pelean por la posición de vanguardia. Trata de atropellar desde el tercero por fuera. Con mucha fuerza. Donegal Sars. Con que Endred Carmouche. De un viaje. Ha pasado a llevarse la victoria. Gran atropellada para este. Donegal Sars. Con Kendrick Carmouche. Fácil la victoria. En la séptima carrera del programa. Octava carrera. Hinesfield State. Entró completamente solo a la recta final. Añejo. Buscando de sorprender. Tiene seis cuerpos. Wheeling Tompour. Corre a seis desde el segundo. Trata de acortar la distancia con Kendrick Carmouche. Domina Añejo. Se ve agotado. Wheeling Tompour corre con fuerzas por fuera. A tres. A dos. A un cuerpo. Wheeling Tompour. De viaje. A llevarse la victoria. Sobre Añejo. Que parecía el ganador a la entrada de la recta final. Sin embargo. Kendrick Carmouche. Con una gran atropellada con Wheeling Tompour. El de Jeremiah Englejar se lleva la victoria. Entrar en la recta final. Es la última del programa. So Mamavish intenta sorprender 43 a 1. Atropella a Quarky. Por fuera 31 a 1. Y viene volando sin nombre por la parte central. Sin nombre el del Silla Racing. Ha pasado de viaje. Ahora atropella a Good Reunion por fuera. El favorito. Domina sin nombre. Good Reunion por fuera. Viene emparejando. Final dramático. Good Reunion afuera. Sin nombre por dentro será el Fotofinish. Que declare quién es el ganador. happening... floodofinish. Fontazo am. O si te ha estado... Puede la noche. Cuentes. Sup? exert Kirin säger wa siほ ayam.